El trabajo ha sido muy bueno, sigue siendo bueno, mañana tenemos un último amistoso acá contra Tristán, así que aprovecharlo al máximo y bueno, terminar de consolidar lo que es el esquema táctico que estamos trabajando, después tener una buena charla con los jugadores el día lunes y ya arrancar la última semana ya preparándonos pura y exclusivamente para el partido que vamos a tener con la gente de Albois. Los nombres o las modificaciones no son demasiadas, siempre se producen dos o tres por una cuestión de darle también fútbol y recorrido a otros chicos que uno cree que hoy están en la discusión como para poder arrancar y después, bueno, obviamente que la evaluación siempre cada vez que hacemos fútbol no es solamente para el primer equipo que ustedes ven sino son para los tres equipos que hoy tenemos porque la verdad que somos muchos, somos casi creo que 35 jugadores y bueno, y decirles a ustedes que lo que siempre le tratamos a los jugadores es que lo que estamos haciendo obviamente es tratar de aprovechar el máximo del tiempo que tenemos para trabajar y para llegar de la mejor manera al primer partido. A ver, si la idea se termina, si terminamos decidiendo de que se quede es porque uno confía en la jerarquía que él tiene y confío también que a lo mejor más allá de que en el primer partido por ahí es probable que no llegue, obviamente que podamos contar con él por lo menos para luchar un lugar, acá el puesto asegurado no lo tiene nadie más allá de los apellidos, sí claro que obviamente estamos hablando de un jugador de jerarquía, de un chico del club, de un jugador y un ser humano que va a aportar junto con Titi, con Damián, con la gente más grande dentro del vestuario, así que sí, bueno, sería obviamente algo bueno, pero todavía la decisión no está tomada, tenemos que esperar hasta mañana, evaluar un poco mañana conjuntamente después con el negro Vanega y después tomar la determinación y a partir de mañana se la trasladaremos después al presidente y si la decisión es positiva obviamente ya pasa a otro plano que es el económico en el cual yo ya no tengo nada que ver. Somos un equipo de Nacional B, hoy, que estuvo el año pasado en un momento complicado, difícil y sin embargo a pesar de eso pudimos poner tres jugadores en primera división, o sea que eso no es poco. Después una vez que eso pasa, obviamente que uno tiene que ver a ver qué es lo que uno decide en cuanto si necesita incorporar o no, yo ya lo había dicho al presidente, casi cuando terminó el torneo a los cuatro o cinco días que nos juntamos, que me dijo que iban a existir seguramente posibilidades de préstamo o venta, tanto sea por Peti y por el mono, le dije que no se preocupe que yo no necesitaba reemplazo, que yo confiaba mucho en Nahuel y en el pollo, en Coquito también obviamente y después si es que necesitaba jugar con línea de tres, perdón, con línea de cuatro también sabía que tanto sea con Tríbulo como con Juan Cruz González iba a encontrar al que juega en lugar del mono, así que no es que me haya dado un dolor de cabeza en absoluto, sí obviamente se fueron dos jugadores titulares. Gracias. Gracias.